Tómale foto al chico, lo tengo acá Tengo que aguantar, tanta hoja, perreña, fama Tengo que aguantar, chica ya no soy Tengo mucha honra, chica ya no soy Tengo un palo, mi pareja, y sabe cualquier manera Que viva chica yo, tierra generosa 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 No hay primera sin segunda, me dijo mi abuelito Palvay Que si no me voy a Lima, yo me voy a Paraguay ¡Déntrale, paisana, déntrale! Y las palpitas de arriba, no la escucho, no la escucho ¡Dale, paisana, déntrale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!